Estoy bien acompañada por el artista Alvin Gohan. Alvin, un gusto tenerte. Muchas gracias, Alvin. Un gusto para mí también estar acá, para acá con todos. Quiero que estén muy bien en sus casitas allá, por supuesto, con todo esto de la pandemia, de todas las enfermedades que hay. En fin, que estén súper bien de salud y aquí estamos. Y bueno, gente, este es el en vivo, como ustedes saben, del gordito regalón, porque aquí regalamos premios por el hecho que usted se quede con nosotros durante todo el programa. Ya al inicio pasamos un videíto de una canción muy bonita, que yo sé que usted la tiene por ahí apuntada en su cuadernito o en su teléfono celular. Y usted tiene que enviarla al numerito del gordito regalón. Pero vamos a irnos con la palabra incógnita, porque la palabra incógnita de esta semana se viene con el premio de la pasantía en Malibú. Y como tengo a Alvin aquí, me voy a aprovechar y le voy a pedir a Alvin que nos regale la tercera letra. ¿Cuál es? Bueno, la tercera letra, la P. La P. La P. Palito y gordito. Ahí la tenemos en pantalla. Ahí está, ahí está. La letra P, Teto en controles. Están todas. Ahí están apuntando ya casi. Claro que sí. Voy a pedirle a Teto que nos ponga el numerito también en pantalla. ¿A dónde tienen que mandarla? Porque si no la ponen en los comentarios y la copian los demás también, ¿verdad? Si ya usted sabe cuál es la letrita, mándenla a este número. Hemos dado tres letras de la palabra incógnita. Llevamos tres letras y ahí está el número en pantalla. También les pasamos el primer videíto que fue por la pasantía. No, perdón. El primer videíto que fue por la botella de whisky. La botellita de whisky que se tiene que ir esta semana con el nombre de la canción y el cantante del primer video. Y ahora con la letra incógnita es la pasantía en Malibú. ¿Se imagina qué rico irse para Malibú dos días, una noche? Bellísimo. Claro que sí, se van bien acompañaditos o bien acompañaditas y lo disfrutan. Yo no sé, con la mejor amiga, con la mamá. Porque en realidad hoy en día yo siento que las mujeres se van hasta con la mejor amiga de paseo para desestresarse. Sí, sí, claro. Ahora está muy de moda. Bueno, no, siempre las mujeres son así. Entre ellas les gusta salir. Amigueras. Somos amigueras. Van al cine, van a comer, van a tomar café, van a la playa. A todo lado. Bueno, yo tengo a mis mejores amigas y con ellas también me encanta salir cuando se apuntan y les dan permiso. Nos vamos de fiesta. Nos desplazan, es el problema. No, sí, yo no sé. No, no, la mayoría de mis mejores amigas están solteras. Entonces, yo no sé. Tienen que pedir permiso y que el trabajo y que el patrón y que el jefe y que yo, el primo y el hermano y el hijo. No, es un costo. Pero cuando por fin nos ponemos de acuerdo, sí salimos. Así que se imaginan, chiquillas, ¿por qué no mandan la palabra incógnita para la pasantía en Malibú? Y me llevan, amigas. Perdona, Marce. En realidad, los hombres también. Nosotros salimos entre amigos a tomar algo. Pero ustedes no se van entre amigos a una noche y dos días a Malibú. Ah, no, no, no. Pues está muy raro. ¿Verdad que no? O sea, se irán a jugar fútbol o a tomarse un café o una birra, no sé. No, no, así no. Así yo no juego, diga. ¿Qué más le puedo sumar? Los que componen las letras, pues algunos componen, no son músicos de instrumentos, pero componen buenas letras también, ¿verdad? Sí. ¿Entienden eso? Los que componen los arreglistas y buenos compositores también. Entonces, hay una canción que va a ser como, yo diría como la punta de lanza, ¿verdad? Porque es una balada muy linda que la compuso Jean Paul Mendibur, que es un colega amigo mío desde hace muchos años, un excelente músico. Y bueno, a esta canción le tengo muchísima fe. ¿Y para cuándo está proyectadito el disco? Bueno, ahorita todo va, como dice, step by step, paso a paso ahí. Sí, pero pienso que ya a diciembre espero que ya esté el disco listo ya. De aquí a diciembre, entonces, a estar súper pendientes para adquirir este nuevo disco que se viene con temas bastante bonitos en colaboración de otros artistas, por lo que me cuentas, en composición. Sí, en composición, correcto. Sí, el disco sí va a ser totalmente canciones grabadas por mí todas. Posiblemente meta, perdón, algunas chicas en coro, algunas chicas que cantan conmigo a veces. Entonces, pero los arreglos sí, pues estoy contando con músicos muy buenos de este país. Qué bueno, qué bueno, eso está excelente. ¿Y qué nos vas a cantar ahorita? Cuéntame. Bueno, la siguiente canción que es la canción, una canción original, que es que yo compuse, y música y letra también. Entonces, esa es una historia, digamos que es como una historia media jocosilla y que llama a uno, ¿verdad? Porque es una letra... ¿Es una historia jocosilla tuya? No, no historia. Lo que pasa es, si le cuento un poquito, así nada más le voy a dar como una pequeñita... Usted hubiera dicho que sí, ya todo el mundo pone atención para darse cuenta del chisme. No, el asunto del chisme es que una vez le digo a una amiga, mira, ¿cuándo vas a llegar a algún evento donde estoy cantando? Y me dice, amigo, vea, yo voy a ir a escucharte, pero eso sí, usted me canta, están tus labios. Entonces, yo digo, ¿qué? Entonces, de repente... Están tus labios. Están sus labios, sí. Entonces, de repente, yo estoy con la guitarra en el cuarto ahí, entonces... Y salió, surgió ahí, empezó fluida la letra, empezó a salir. O sea, eso fue una petición especial. Sí, es por eso que te digo que las letras llegan así de momento por algo y empiezan a fluir, empezas a escribir y de repente, bueno... Entonces, esta se llama, ¿están sus labios? No, se llama, se llama, vente pa' acá esta noche, en realidad, la canción. Así se llama. Lo que pasa es que tomé como primera estrofa, en realidad, de la canción, esa parte. De ahí arranca como en la historia. Están sus labios y vente pa' acá esta noche. Necesitamos escucharla. Te dejo al público, es todo tuyo. Vamos a ver.